El pantano de Porma está en León. La misma provincia acoge el embalse de Riaño, el más grande de toda la cuenca del Duero. Los dos están cerca, pero se alimentan de ríos diferentes, el Esla y el Porma. Esta zona, además, goza de una producción especial porque se trata del Parque Regional Picos de Europa. Cuando nos asomamos a sus orillas, la belleza del paisaje resulta casi irreal. La cordillera cantábrica, que se extiende por el noroeste de la península como una estribación occidental de los Pirineos, alcanza en esta zona sus cotas más altas. Al otro lado de esas montañas está Asturias. Este parque es el primero que se acotó en España por deseo de Alfonso XIII en 1918. Se trata, además, del segundo más grande después de Sierra Nevada. Sin embargo, lo importante aquí no son los datos ni las comparaciones, sino la personalidad del escenario. Estos pantanos son también una instructiva lección práctica de ingeniería. La presa de Riaño responde a la tipología de bóveda. Gracias a su trazado circular, transmite el empuje del agua hacia los laterales y libera el muro. Es, a fin de cuentas, el mismo principio arquitectónico del arco o la bóveda. Normalmente, este tipo de presa suele construirse en parajes rocosos para descargar sobre la propia montaña toda la presión del agua. Los extremos, llamados estribos, son la parte más importante y siempre hay que estudiar muy bien el terreno. En el embalse de Barrios de Luna encontramos el gigantesco puente Carlos Fernández. Destaca sobre todo porque, a pesar de su anchura, 660 metros, solo se apoya sobre dos pilares. Desde estos, se tienden casi 60 cables para sujetar la parte central. Aquí termina nuestro programa. Este puente, como los pantanos que hemos estudiado, constituye una muestra de la presencia humana en el paisaje. La naturaleza y el hombre se ponen de acuerdo para crear un espacio diferente, hermoso y útil. En los pantanos de la cuenca del Duero, la montaña inundada bien merece una visita.